Ya he comprado las botellas mentas, 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 ya he comp La Navidad Que yo me voy a emborrachar Saca la botella, me voy a emborrachar Con la botella de menta, la botella de champán Saca la botella, me voy a emborrachar Con la botella de menta, con la botella de champán Vamos a adorar al niño, que estamos la noche buena Vamos a adorar al niño, sácame la botella Vamos a adorar al niño, que estamos la noche buena Vamos a adorar al niño, sácame la botella Con mi familia yo paso este año Con mi familia yo paso este año Hay la Navidad Gitano, gitano Ya llegó la papa 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 Ya digo la papa Qué contento está mi papá, qué contento está mi mamá Que tiene a todos reunidos, tu familia en tu casa Qué contento está mi papá, qué contento está mi mamá Que tiene a todos tu familia reunidos en tu casa Se busca bueno gitano, pa' irnos de borrachera Porque ya llegó la papa y llegó la noche buena Se busca bueno gitano, pa' irnos de borrachera Porque ya llegó la papa y llegó la noche buena ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? Con la borrachera que tienes ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? Con la borrachera que tienes ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? Con la borrachera que tienes Gitanos, Gitanos, ya llegó la PAPA ¿Quién compró la botella de Gitan? Gitanos, Gitanos, ya llegó la PAPA